Buenas noches, estamos acá reunidos por el sorteo del premio especial contado de la rifa anual 2021, ahora vamos a proceder a entregar los premios que fueron recién sorteados a través de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires. El primer premio le correspondió a Graciela Juárez, cuyo vendedor fue Mari Bachés, y el segundo premio a la empresa Reaza, el primer premio por 300 mil pesos y el segundo premio por 200 mil pesos. Con esto damos por cumplido una etapa de la rifa, una de las más importantes, y después lógicamente la última es con el sorteo de la casa, que va a ser el 31 de enero del 2022. Así que ahí lo convocamos a todos, los que todavía no pudieron acercarse a comprar la rifa o estén interesados, nos están quedando algunas rifas, alrededor de 100 rifas, así que convocamos a toda la población, a los ciudadanos de Salto que quieran colaborar con bomberos, la situación que estamos pasando en este momento será bienvenido para todos nosotros. Así que muchas gracias por acercarse y por difundir este sorteo de la rifa 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!